¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que me apetecía muchísimo y necesitaba enseñaroslo Es que necesitaba enseñaroslo a... Bueno, lo tendría que haber puesto de nombre Gordo Cabrón 2.0, ¿no? Pero bueno Es lo que hay ¿Vale? ¡Madre mía! Vale, ya está el daño que le tenemos que hacer Con el Cañón Garlic Vale, ya está Es que cuando se pone Se los merienda vivos, ¿eh? Cuando se pone en plan gorilón Se los merienda vivos Vale, Rango Z No sé si me dejará hacer más misiones con este O tendremos que hacer ya el corte Me imagino que tengo que hacer ya el corte Porque... No he hecho casi nada de la historia No he hecho las misiones de... Necesarias como para seguir avanzando en los maestros Pero... Oye Tenemos aquí a nuestro personaje Con Cañón Garlic Vale, muy bien Vale, a ver Me deja... Entréname Me deja hacer la segunda misión No, me deja hacer la misión Ahí es lo que hay Bueno Un pequeño corte Y venimos en... No hay menos Vale, ya hemos vuelto ¡Madre mía, eh! Vaya liposucción Con nuestro entrenador Vegetta Lo tengo... Sí, los tengo hechas Vale Esta la tenemos hecha Que es la que nos da Cañón Garlic Y vamos a ver Rompedor final Ya os digo que este maestro Lo he hecho por mi cuenta Porque Vegetta Para mí de Dragon Ball Es uno de los que más me gusta ¿Vale? Porque como es medio bueno Medio malo Ni se sabe como es al final Pues mola un montón Por cierto A ver si reventamos el botón de likes Que últimamente... ¿Eh? Se os nota un poco de bajón Ahí en los likes Y parece que no queréis más vídeos Vale Lección 1 Completa la elección del instructor Y para ello tenemos que utilizar ¡Uy! Que susto Pensé que casi no tenía aquí Bueno A ver Estos los podemos destrozar De cualquier manera O sea que no os preocupéis Romperlo Partirles la cara Lo más rápido posible Ahí estamos Ahí estamos Otro menos Ahí está Otro para tu casa Vale Son... Son 10 y solo me han contado 2 ¿Por qué es esto? Es una mierda Los personajes pequeños Porque si os fijáis El ataque en impulso Que a mí es un ataque Que me gusta iniciar los combos Con ese ataque Que es básicamente Pegarles en carrerilla Que hay un incremento Del daño Eh... Considerable Eh... Pues con estos personajes Pequeños Cuesta un poco más Pa' tu casa 5 Vale Otro menos Otro pa' tu casa Venga ahí Que rico ¡Ni-niam! 7 Aquí tenemos otro Aquí escondido No te escondas No te escondas Sí que menos mal Os digo Que arreglaron En la beta Eh... O sea Con respecto a la beta El tema De que La resistencia En la beta Se gastaba Cuando volabas Pero de unas velocidades Que no eran ni medio normales O sea Yo creo que gastaban más Resistencia En... En volar Que en utilizar una evasiva Y ahora diréis Romeo Estás exagerando Una mierda O sea Os lo puedo asegurar Que yo lo pase muy mal En la beta Con el tema de resistencias Vale Aquí tenemos a Vegeta Vale Ah vale Rompedor final Bueno Si hubiéramos dado alguno A ver a la caña Este ataque es malísimo Pero malísimo Lo tenemos que tirar ¿Veis? En toda su cara Para que le podamos Hacer un poquito de daño Recordando que somos personajes Con 125 de super ki Y todavía Ojo Que nos cuesta Vale Siguiente misión Rango A En estos me da un poco igual En el rango ¿Vale? Porque como no lo podemos hacer Porque no tenemos definitivas Ni tenemos nada El rango lo dan un poco Si Porque les da la gana Abiertamente O sea No os rayéis la cabeza Porque es así Vale Me tiene el anciano gurú Hasta las narices Vale Entrenamos Y nos va a hacer La siguiente Que es Esta A ver Acabamos de Golpe de estello Esto me pasa Por jugar las misiones Antes de grabarlas Que luego me armo un lío A la hora de subirlas Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Vale Lección 2 Era Golpe de estello Vale Esta no está mal Vale Sobre todo Vale Ahí estamos Vale 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 O sea Lo que habéis de fijar Que le he pegado de espaldas Y me lo he cargado O sea Que ha sido esto Vino 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 Vale Vamos a hacer La La última Que es Big Bang Big Bang Attack Creo ¿No? Se llama Big Bang Attack Vale Y A ver Este maestro Vegetta A ver Lo recomiendo a personajes de aquí Porque tiene algún ataque Por ejemplo El que hemos visto El primero No está mal Este No está mal Y a mi Cañón Garlic Me gusta ¿Vale? O sea Vamos a decirle Que de los En este ataque Cañón Garlic Me gusta Este no me gusta nada Golpe de estello Me gusta Y de estello final Final Blast Attack No está para nada mal Vale Compañeros O sea que Ya os digo Me gusta bastante Vale Iniciamos la misión Vamos a partirle Un poquito La boca De primeras Así Vamos Los Banish En salto Como Me salen mejor Fijaros lo curioso Que me salen mejor En En Play Que en Xbox El Banish En salto Por cierto Es un movimiento Que no Gasta resistencia Si os fijáis Bueno Es que no he hecho Banish en salto He hecho un esquive Sin más Pero ¿Veis? Ese es el Banish En salto Final Blast Attack Uuuh Te has vibrado Vale Ahora sí Ahora sí Que te lo comes Ahí está Fin Final Blast Me gusta Lo que ya he visto Que es un ataque Que se Se castea Muy Muy Rápido O sea Son ataques Que ya os digo A mí personalmente Para un personaje Aquí Si no tenemos Muchas opciones Van a ir muy bien Para eso hago Este tipo de guías Ya sabéis Que es básicamente Para explicaros Pues para mí Que es lo bueno Que nos da cada maestro O ataques Que Nos van a valer Muy 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 Mucho Para este PvP Y sobre todo También Ya que estamos hablando De De modos de juego Para misiones en experto Porque si tenemos Un ataque que es muy Casteable Muy fácil de castear Pues tendremos más tiempo Pues para recuperar Resistencia O para recuperar A los restos de compañeros O para mil millones De historias Que se nos ofrecen Este Dragon Ball Xenoverse 2 Así que espero Que os haya gustado Si es así No dudéis en dar Dedito arriba Un like Y me sacaréis Una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo Muy guay Que digáis Tío tienes que ver Este vídeo De sí o sí Y nos vemos En la siguiente Agurbenur Y nos vemos ¡Gracias!